Los Kung San, también llamados posquimanos, habitan los desiertos del Kalahari y Namibia, en el suroeste de África, y son actualmente un remanente humano muy antiguo arrinconado en localizaciones marginales en el sur del continente africano. Forman parte de la primera y más antigua civilización del continente, que se remonta probablemente a más de 100.000 años. En ese sentido se puede decir que los Kung San son las verdaderas primeras naciones de África, tal vez las verdaderas primeras naciones del planeta. En Botswana y Namibia hay pinturas rupestres de más de 70.000 años que demuestran su presencia viviendo en esa época en los alrededores del desierto de Kalahari. Esta cultura sobreviviente, que se ha visto reducida por el avance de otras sociedades africanas, está organizada en pequeñas comunidades de unas 20 o 30 personas durante los periodos de lluvias, concentrándose en número mayor en la época seca. Se alimentan de pequeños animales y recolectan plantas, en particular las nueces del árbol de Mongongo, Esquiciophiston rautaneni, que proporciona la mayor parte de su alimentación. Esta planta de porte arborio, raíces profundas y resistente a la sequía, que puede llegar a una altura de 15 o 20 metros, crece en los suelos arenosos del Kalahari o del Namibia. Sus frutos poseen corteza dura y pueden ser almacenados y consumidos luego de varios meses. Al igual que muchas sociedades tradicionales que viven en estrecho contacto con la naturaleza, se reúnen en comunidades familiares y tribales. Los Kunzana otorgan un profundo sentido espiritual a los elementos naturales, a la libertad individual y a la solidaridad con los demás miembros de su grupo. No son sociedades jerárquicas y por lo tanto no tienen jefes ni subordinados. Estas características no son exclusivas de esta nación del Kalahari. Existieron y existen muchas otras con similares atributos en todos los continentes. Los humanos, en pequeños grupos y en estrella dependencia con la naturaleza, tienden a desarrollar los mejores rasgos gregarios de la especie. La coordinación de los individuos para obtener el sustento para todos, el respeto a la libertad de los miembros del grupo, la solidaridad con los más débiles. La invasión de África del Sur por el avance Bantú primero y la colonización europea después dio lugar a la expulsión de los Kun, a los Kunzang de sus tierras ancestrales y a su extrema marginación económica y social. A pesar de vivir en un ambiente poco productivo, han logrado sistemas de subsistencia de todo el año. Incluso, a pesar de su condición social marginal, han llegado a proveer alimentos basados en el mongongo a las poblaciones Bantúes cercanas en momentos de escasez. Hoy los Kunzang están limitados a los ambientes desérticos de los desiertos de Kalahari y Namib y sus derechos territoriales y culturales son desconocidos por los gobiernos de los países en que viven, Botswana, Namibia y Sudáfrica. Apenas son visitados por antropólogos para sus estudios y por cineastas para mostrar la interesante curiosidad que significan para las culturas urbanas del mundo. Los que emigran a las ciudades pasan a formar parte de los sectores más pobres y excluidos de las ciudades donde habitan. Según cálculos recientes, son por lo menos 95.000 personas, 40.000 en Botswana, 33.000 en Namibia, 8.000 en Angola, 7.500 en la República Sudafricana, 1.500 en Zambia y 500 en Zimbabue. Los Kunzang están emparentados con varios pueblos africanos que hablan algunas de las lenguas clasificadas como joizanas que se caracterizan por incorporar sonidos de chasquidos o cliqueos. Entre ellos se destacan, por su importancia en el momento de la colonización, los Hoi Hoi, también conocidos como tentotes, cuya población actual, también marginada como los Kunzang, asciende a unas 60.000 personas. Tanto los Kunzang como los Hoi Hoi, constituyen una familia étnica de varios pueblos relacionados entre sí, denominados la familia Koizang.